No lo puede creer. La reina Sofía y el rey Juan Carlos nunca estuvieron de acuerdo con que el rey Felipe contrajera matrimonio con la reina Leticia debido a que era una mujer que ya había estado casada anteriormente y esto no estaba bien visto en la realeza. Sin embargo, al monarca pareció importarle poco la opinión de sus padres y se casó con quien ya lleva casi 20 años de matrimonio. No obstante, esto deja evidencias de que, desde un principio, la relación entre la reina Sofía y la ex periodista siempre fue algo tensa y ha sido este el motivo por el cual han permanecido distanciadas durante mucho tiempo. De hecho, la reina Leticia no le permite a su suegra acercarse a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Esta situación ha sido así durante muchos años, pero parece que en este último tiempo algo cambió dentro de la relación nuera-suegra. La esposa del rey Juan Carlos estuvo presente en la confirmación de la infanta Sofía, celebrada el pasado 25 de mayo en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Arabaca y se fotografió con los miembros de la familia real. La reina Sofía estuvo presente en la confirmación de la infanta Sofía y se fotografió junto a la reina Leticia. A diferencia de otras veces, la reina Leticia no ha intentado separar a sus hijas de la reina Sofía, algo que llamó la atención de todos. De hecho, en las fotografías se puede ver a la emérita posando justo al lado de su nieta y a la consorte pareciera no importarle. Pese a haber una aparente mejoría en la relación entre la reina Sofía y la reina Leticia, aún queda una cuestión pendiente que a la esposa del rey Felipe no le queda otra opción que aceptar. Su suegra viajará a Palma de Mallorca para tomarse unas vacaciones y esperará allí a sus nietas. Según reportó Vanitatis, la reina Sofía y la infanta Irene viajarán a la isla el próximo 15 de julio para preparar las vacaciones de la mejor manera con el objetivo de que la familia real la visite. Aunque aún no está confirmado que la reina Leticia y el rey Felipe asistan.